33 mandatarios de la región latinoamericana fueron recibidos por el presidente de Ecuador, Rafael Correa, y el canciller Ricardo Patiño, en la sede de la Unión de Naciones Suramericanas en las afueras de Quito. Uno de los primeros acuerdos principados por el presidente Correa con su homóloga de Brasil, Dilma Rousseff, fue impulsar los lazos comerciales bilaterales y crear más líneas de crédito brasileño para el país andino. Nosotros no mercantilizamos las relaciones con países hermanos, pero la parte comercial es importante, más aún, la situación que vive actualmente Ecuador, que perdió 7.000 millones de dólares en exportaciones el año pasado, 7 puntos del PIB. A su llegada a Quito, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, dijo ante los medios de comunicación que tanto Venezuela como Ecuador se encuentran en un momento de turbulencia económica y que se deben mantener las políticas sociales. Para fortalecer lo social, para defender los derechos sociales del pueblo y para iniciar un nuevo modelo económico productivo, vengo a sostener un conjunto de reuniones con países hermanos, presidentes hermanos de América Latina. Durante el encuentro de cancilleres, Ricardo Patiño señaló que la cumbre de la CELAC tiene como fin avanzar para mejorar la economía en países menos desarrollados y establecer un compromiso de hermanos. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.